Y todas estas diferencias empiezan a crear una especie de soledad social. Entonces, muchas veces la conciencia va produciendo esta separación de la soledad. Y uno dice, oye, qué difícil es vivir en una espiritualidad real donde hago lo que siento que tengo que hacer porque me siento solo. Esa soledad solo existe hasta que encuentras un grupo al cual pertenecer. Cuando encuentras personas que están pasando lo mismo que tú, tú encuentras un grupo al cual pertenecer. Y el avanzar se vuelve fácil y lindo ya. Un poquitito lo que van encontrando los alumnos cuando entran quizá a Cambio Radical. Esta sensación de que, oye, mira, a mi compañera le pasó lo mismo que a mí. Pero ejemplos calcados. Miren, ayer estábamos en la clase Cambio Radical. Y una alumna narraba de cómo se le perdió la billetera y había usado a los seres de luz para que se la encontraran y la tranquilidad en la que habitaba. Y otra compañera que había entrado ahora hace poquito narraba la misma situación. A una le había pasado hace un mes atrás y a otra le había pasado ahora esta semana. Entonces cuando encuentras un grupo con ideales similares, empiezas a pertenecer. Entonces a veces tu soledad esconde la necesidad de un grupo diferente acorde a tus creencias. Si quieres saber más comenta en YouTube y te envío el link de mi canal para que puedas profundizar.